En esta fiesta, todos miran a ella Se enciende porque está soltera y vuelve de toda su manera En esta fiesta, todos miran a ella Se enciende porque está soltera y vuelve de toda su manera A ver, DJ, que sepa que la luce, tu cabello largo me seduce Entrotiza tu sonrisa, dale el video que sea tuya para rogar la pista Deja de hacerte la bomba solo esta noche Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta bailar Y cuando muevas abajo no puedes parar